En el Pancho Pérez Pan en hombre, en tu función de papá, ¿cómo está ahí en este momento? También, fascinada con mis hijos Vicente y la Elisa que están hechos unos exquisitos, grandes. Vicente, qué sé yo, 11 años, la Elisa tiene 7, va a cumplir 8 ahora en 24 días más. Y están exquisitos, los disfruto, también en una etapa, no sé, en una muy buena etapa mía también de, como de padre, de paternidad. ¿Cuál es tu relación con tu hijo? ¿Cómo es tu función paterna? ¿Cómo te conectas con ellos? Es intensa, porque son los dos, bueno, somos, no, todos, los tres, bien intensos. Entonces son relaciones intensas, pero no sé, a mí lo que me alucina de la paternidad es pensar en acompañarlos, en estar con ellos, en poder generar vías de comunicación para que ellos puedan contar lo que les pasa, para que se expresen. Y estar al lado de ellos en eso, en lo que les va pasando en su edad, siendo una niñita, Vicente Hombre, qué sé yo. A mí como que en eso me concentro, en acompañarlos. Y trato también, en ese sentido, de equilibrar otras cosas como, porque son muy inquietos, y de repente uno, como papá, se trata, así como en la vida uno va dejando de ser controlador, a veces con los hijos, como uno los está formando, intenta ser un poco más controlador, y para mí hoy día la pega a eso, es como bajar los niveles de control y acompañar, asertivamente, afectivamente. ¿No te pasa que quizás por esa idea de acompañar, está esa sensación de querer ser testigo de todo lo que está pasando con todos sus procesos? Ah, no, no me pasa para nada. Ah, ya. No, que tengan espacio, que tengan secretos, que tengan sus misterios. No, todo eso me parece fundamental como parte del crecimiento. Pero hay cosas importantes en las cuales uno sí quiere estar cerca. Y uno, si observa a los hijos, uno se da cuenta cuando están en algo. Se da cuenta cuando andan contentos, cuando están bien, cuando están enredados en algo. Y ahí es donde yo creo que uno puede poner ojo y acercarse y decir, ¿Y cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo están las amigas? ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo está la polola? Y ahí uno empieza con tirabuzón a sacar información. Pero eres de los papás celosos, ¿no? Cuando llegue tu hija y te cuente la primera vez que está pololeando, ¿va a ser un tema? Yo la molesto a ella y le digo que yo voy a ser muy celoso y que voy a comprarme todo tipo de armas. Pero ella sabe que la molesto porque no, para nada, no voy a ser celoso a ella, todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que eso es parte de los impulsos que hay que evitar. La relación de ellos con tu nueva pareja fluye bien. Muy buena. Sí, muy bien.